Hola amigos productores del sector autofrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento de Autofrutícola y como siempre traemos historias innovadoras que contarles a todos ustedes amigos productores desde el municipio de Cogua, Cundinamarca, acá en la vereda Ojo de Agua, Finca El Jordán en compañía de Santiago, propietario de este lindo cultivo de fresa una fresa apta para el consumo humano, manejada bajo el modelo Somos Agricultura Tropical y él nos va a contar cómo ha sido ese proceso de esa transición de una agricultura convencional con químicos a una agricultura más amigable con el medio ambiente bienvenido a Somos Agricultura Tropical y cuéntenle a todos los televidentes su experiencia como productor muchas gracias, sí señor, nosotros empezamos hace tres años con el cultivo de fresa empezamos como todos, químicos, químicos, hasta que vino Asofrucol en compañía de sus ingenieros y sus agrónomos y empezamos a cambiar el modelo, nos empezamos a dar cuenta que era más rentable por el bajo costo de producción y aparte de eso también nos ayudaba mucho para cuidar la salud de nuestros trabajadores, de nosotros y de nuestros consumidores los consumidores, ¿cuántas plantas las tiene usted acá en este cultivo? aproximadamente 28.000 28.000 plantas, esto es un área de cuántos metros, 4.000 metros, 3.000 3.800 metros 3.800 metros y 26.000 plantas de fresa sí señor estas 26 en estas 3.800 metros, ¿es rentable tener este cultivo tan pequeño? ¿es rentable? sí señor, es rentable y más gracias a los bajos costos que hemos logrado generar gracias a la agricultura tropical ¿cuántos kilos le debe cosechar usted a cada planta? en su ciclo productivo cada planta está diseñada para dar 3 kilos en los dos años de producción o sea que la vida útil de esta planta son dos años dos años y medio y luego se cambia por otra efectivamente se cambia por otra y otra, o sea que si tiene 26.000 plantas y produce 3.000 kilos amigos salivientes, hagan cuentas ustedes porque aquí no vamos a multiplicar hoy pero es una producción muy alta 3 kilos por planta es eso este sistema de siembra, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿cómo lo denominan? está así en esta forma, ¿cómo lo denominan? este sistema semi hidropónico y pues el modelo es en pirámide porque hay varias formas en que diferentes agricultores siembran y diseñan las camas y diseñan las camas aquí tenemos una más bajita, otra más alta y otra igual o sea hay 3 camas en una hilera sí señor en una surcadita ¿y cada qué distancia tiene de entre planta y planta? en este caso acá la sembramos a 23 centímetros entre planta y planta entre planta y planta 23 centímetros en ese ¿y qué sustrato vienen utilizando ustedes? en este usamos sustrato de cascarilla de arroz quemada al 70% al 70% con escoria y un poco de coco y un poco de coco ¿cuáles son las plagas que más le afectan a la fresa acá? acá las plagas que más nos afectan son los ácaros y hongos como la botritis y la antragnosis y la antragnosis, pero vemos que esta fresa está muy sana sí señor, gracias al manejo preventivo con los caldos sulfocálcicos y de bordelés y bordelés hemos logrado controlar harto esas enfermedades y polinizadores, vemos polinizadores, abejitas volando por ahí sí señor, aquí aquí tenemos una abejita volando, o sea que cuidan las abejas acá ustedes sí señor, por el no uso de químicos ellas viven por acá cerca uno las ve todos los días rondando todos los días Santiago, usted me decía que usted pertenece a una cooperativa, a una asociación sí señor, a la cooperativa de productores agrícolas de Cogua de Cogua, y los productores a qué se dedican, a fresa, a otros productos o más que todo fresa menos un 90% es fresa, pero también hay productores de Uchuba y aceptamos a cualquiera, la idea es que vengan de arándanos que sean productores de brutales sí, sí ¿qué le dice por el modelo que usted está aplicando de agricultura tropical? no, ahí se están animando y están empezando a aplicar el mismo modelo el mismo modelo, ¿lo están aplicando? sí señor ¿y por qué lo estarán aplicando? porque funciona porque funciona o sea Santiago, que usted les ha dado ejemplo a los demás productores de que se puede que existe otro modelo, otra forma de hacer agricultura sí señor, ahí vamos tratando de trabajar por el medio ambiente trabajar por el medio ambiente, ¿usted qué profesión tiene Santiago? soy administrador de empresas ¿usted es un administrador de empresas? o sea, ¿esta es una empresa? sí señor ¿usted vive de esta empresa? ¿puede vivir? ¿puede sostener su familia? sí, sí, claro, del campo siempre se puede vivir ¿del campo? ¿cuántos años tiene usted Santiago? 24 años 24, oiga amigos productores, un hombre joven, profesional, que cree en el campo, que trabaja en el campo porque esto da dinero, esto da recursos sí señor, bien manejado bien manejado amigos productores, la fresa es un cultivo excelente solo que hay que saberla manejar así como lo está haciendo él porque le quitó los agroquímicos por lo tanto, esta fresa de esta finca, de este productor se puede comer sin ningún temor, sin ningún miedo porque es una fresa de alta calidad inocua para la salud ¿qué experiencia teniendo ya usted el cultivo anterior con químicos? ¿estas sin químicos? ¿cuál ha sido la diferencia de la vida en Anakel de esta fresa con respecto a la otra? no, la vida post cosecha de esta fresa ha aumentado considerablemente yo creo que al menos un 70% de lo que duraba antes de durabilidad después de cosechada, es decir, post cosecha, ella dura más sí señor ella dura más ¿qué experiencia le ha marcado a usted eso? ¿en qué momento se dio cuenta usted que duraba más? pues como tenemos la cooperativa, que es la que nos distribuye todo hubo un tiempo en el que hubo mucha fresa y se quedó unas canastillas de esta fresa en la bodega ¿en la bodega? sin refrigeración ni nada, ahí al ambiente ¿en las canastillas? sí, sí y cuando vimos a los 4 o 5 días, para mirar si estaba bien, estaba intacta estaba intacta, 4 días después ¿con qué grado de madurez cosechan ustedes la fresa? nosotros cosechamos con un grado de madurez del 60 al 80% de 60 al 80% debido a los clientes que tenemos que tienen, que exigen esa madurez para que le dé el dulzón el dulzón de la fresa la da la madurez con que se cosecha sí señor con que se cosecha y para que les alcance a llegar a donde va destinada esta fresa a donde va destinada esta fresa amigos productores, aquí en Cogua, municipio de Cundinamarca tenemos una fresa inoca, apta para el consumo humano y yo sé que todos los productores de fresa de la cooperativa van a seguir este camino ¿no? sí, 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 todos estamos por el mismo camino están hilando el mismo camino o sea que esta va a ser una fresa en el mercado de la mejor calidad y esperamos que todos, amigos productores que cultivan fresa, que cultivan berries entendamos que hay otra forma de hacer agricultura que no es la que nos enseñaron hace 60 años porque sí existe otro modelo y desde el Fondo Nacional de Fomento de Antifrutícola desde Asofrucol con todos nuestros técnicos e ingenieros estamos haciendo este gran trabajo para que el consumidor final tenga un producto de alta calidad que el productor disminuya costos ¿ha disminuido costos de producción? sí señor calcula en cuánto ha disminuido sus costos en al menos un 150% exagero un poquito pero sí ha disminuido no, pero sí sí, ha disminuido mucho sus costos de producción más de un 50% sí, por ejemplo yo compraba el acaricida al litro en 200 mil 200 mil y con la preparación del agua de vidrio con 4 mil 500 pesos me alcanza para dos canecas con razón dice 150 mil pesos porque es que claro un producto de 200 mil pesos y hacer otro de 10 mil pesos pues claro está economizando pues sí el 150 el 170% de lo que vale una acaricida sí señor tiene razón tiene razón y esto es agricultura tropical estamos generando el desarrollo en el campo colombiano amigos seguimos acá en el cultivo de fresa y en este momento nos acompaña nuestro ingeniero agrónomo Juan Manuel persona encargada de acompañar este cultivo en la parte técnica ingeniero bienvenido somos agricultura tropical y cuéntale a todos los televidentes cómo ha sido ese proceso de producción limpia en fresa sabiendo que estos productores o el productor que estamos atendiendo hoy acá venía de químicos fue difícil fue fácil cómo va ese proceso el proceso nos fue muy bien porque ya venía trabajando una técnica del plan el año anterior al que yo llegué yo llegué el año pasado y ella ya había dejado una muy buena semilla ¿cierto? lo que hicimos el año pasado fue fortalecer el tema de la microbiología meterle microbiología al sustrato poner a andar esas maticas bien y prevención de plagas y enfermedades cuando usted dice microbiología es que ingeniero cuéntale a los televidentes cuando hablamos de microbiología aquí empezamos duro y el primer taller que hicimos fue reproducción de microorganismos de montaña capturados acá mismo capturados en la zona y ya luego lo mandamos vía riego para poner a andar ese sustrato para poner a los microorganismos a soltar todos los minerales que trae todos los minerales que trae el sustrato porque ese sustrato es cascarilla de arroz sí aquí hay cascarilla de arroz cascarilla quemada un poco de coco y lo bueno es que últimamente en las últimas siembras que hemos hecho ya le hemos ido metiendo materia orgánica materia orgánica descompuesta obviamente descompuesta descompuesta y cómo ha sido la reacción de los microorganismos en estas fresas o cuando se dio el cambio claro cuando uno empieza a meterle microbiología al tema a los sustratos ya las planticas van reaccionando por sí solas y el mismo productor va abriendo el resultado solito o sea los microorganismos cogen esa cascarilla de arroz que está quemada en un 70% o sea hay carbón hay carbón hay carbón por lo tanto también hay silicio porque la cascarilla tiene mucho silicio bastante necesario para fortaleza de las plantas y el carbón para producción sí señor porque todos somos carbón todo es carbón en el mundo todo es carbón en el mundo todo es carbón y no hay forma de liberarnos del carbón el carbón hay que capturarlo y dejarlo en el suelo que no se nos vuelva un problema en el ambiente que se quede en el suelo por eso los herbicidas son malos amigos productores porque no retienen los suelos el carbono necesario y se queda en el aire y es donde afecta el sistema ambiental ingeniero en las placas y enfermedades como ha sido el comportamiento de las placas cuando empezamos a manejar el tema de la microbiología pues ya la plantica empieza a nutrirse mejor entonces todo lo basamos en nutrición pero prevención casi todo lo manejamos con prevención caldos fríos caldos calientes sulfo cálcico bordeles agua de vidrio y una vez que otra diatomeas cuando ya se nos presentan problemitas por ahí está muy sano el cultivo ingeniero está muy sano esa es la gracia esa es la gracia que no se nos enferme por ahí a veces hay focos pero pues controlamos el foco control el foco no evitamos que sea todo el cultivo sino vamos controlando los focos que se nos van presentando controlando los focos que es lo que mata calácaro acaritrips acaritrips esos son los dos claves el trip que es el que nos daña específicamente la fruta la fruta se la daña pero no vemos daños ahí vamos ahí los llevamos aquí pronto hay un pedacitico muy chiquitico igual si se alcanza a ver pero pero es despreciable no hay un daño económico exactamente no hay un daño económico una gran conclusión es que funciona este modelo de agricultura en este año que pasó ya según los productores ya hay mejorías en 70% 80% con el tema del ácaro y el tris que es lo que más afecta a la presa exactamente o sea agricultura tropical funciona porque agricultura tropical cuida el suelo entiende el medio ambiente no trabajamos en contra del medio ambiente y no con el medio ambiente a favor del medio ambiente a favor del medio ambiente entendemos la dinámica esa es la dinámica sentido común de la agricultura la agricultura es más fácil en este modelo que en el otro sí claro lo que pasa es que el otro modelo complejiza las cosas que la fertilización que los venenos que todo es simplemente entender la naturaleza cómo funciona cómo funciona el ciclo de la materia orgánica cómo funciona el ciclo del nitrógeno y pues nos pegamos de ahí cómo funciona el ciclo del carbono cómo funciona el ciclo del carbono es que se nos olvidaron los ciclos que nos enseñaron en quinto y primaria el segundo bachillerato vamos en contra de los ciclos vamos solo a fertilizar y pues ahí es cuando va la agricultura de para abajo de para abajo y se incrementan los costos se incrementan los costos se incrementan los problemas se incrementan los problemas y la inocuidad el producto no es de buena calidad no vemos en la misma fresa una fresa agria hacia maluca cierto uno se la come con miedo porque pues aplican directamente a la fresa esto es directamente a la fresa en cambio esta fresa no está contaminada no está envenenada excelente amigos productores somos agricultura tropical somos el fondo de fomento tifrutícola a Zofrucol trabajando para todos ustedes y para el país amigos productores en este momento nos encontramos con el señor John Mann él es el administrador de este cultivo de fresa el cual tiene una experiencia con el manejo anterior y lo que se está haciendo hoy y él nos va a dar su testimonio de lo que ha venido ocurriendo con este modelo que nosotros denominamos somos agricultura tropical John Mann bienvenidos a somos agricultura tropical y cuéntenle a todos los productores como ha sido ese proceso de cuando ustedes usaban químicos a hoy que no usan químicos bienvenidos bueno muchas gracias buenos días normalmente nosotros cuando empezamos no conocíamos nada del tema empezamos después ya con solo químicos químicos y la verdad no estábamos aprovechando nada 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 porque lo que haciéramos era gastar entonces ya gastar plata si gastábamos plata entonces ya cuando comenzamos a conocer sobre el tema de la agricultura tropical exactamente ya como que empezamos a ver ya como más desarrollo en la planta mejor calidad mejor color o sea el sabor no era el mismo ya cambió el sabor de la fresa exactamente un sabor de la fresa que le digo en químico no es igual al de ahora exactamente o sea es más sano se siente como más fresca no se siente más dulce exactamente con un mejor sabor aroma si o sea y tiene más consistencia más consistencia más dureza y es un color que le digo o sea más bonito en cambio al brillo de la fresa al brillo de la fresa al color de la fresa este es un rojo más intenso más natural sí señor o sea prácticamente hasta en el color cambió el color el sabor el color de las hojas y la producción la producción también una aumentó y otra que disminuyó los costos en disminuyó costos y aumentó la productividad exactamente o sea no era como antes que antes aumentábamos más el costo del producto y a veces menos producción y menos producción amigos productores estos son los testimonios que debemos tener en cuenta porque como Santo Tomás dice ver para creer estamos viendo para que creyamos para poder creer con el testimonio de Jotman con el testimonio del dueño del cultivo con el testimonio de las mismas plantas que nos están diciendo estamos vigorosas estamos fértiles tenemos un mejor sabor un mejor aroma un mejor color porque somos agricultura tropical estamos generando un cambio porque si podemos hacer otro modelo de agricultura en Colombia para el bienestar de todos los consumidores del medio ambiente y de los productores amigos productores en este momento nos encontramos con el ingeniero Julián coordinador departamental de Asofrucor Fondo Nacional de Fomento de Autifrutícola para el departamento de Cundinamarca ingeniero Julián Hablemosle a los productores de lo que es este cultivo de lo que es Santiago como productor un hombre joven de 24 años profesional que decidió tomar el camino de la agricultura porque él ya nos dijo que esto es rentable y que vale la pena hacer eso Hablemos del trabajo de nuestros técnicos del fondo de Asofrucol de lo que estamos haciendo en el departamento de Cundinamarca bienvenido ingeniero Julián a Somos Agricultura Tropical un modelo agroecológico para Colombia y para el mundo y hablemos entonces que la juventud si puede venir al campo a ganar buen dinero Doctor Álvaro muchas gracias pues aquí hay varias cositas que resaltar lo primero es nuestro servicio de extensión aquí se nota el compromiso la dedicación que hacen nuestros técnicos en campo para poder implementar este modelo de agricultura tropical que es un modelo sostenible amigable con el ambiente también otra cosa que tenemos que en este caso lo hacemos a través del ingeniero Juan Manuel que podemos ver el compromiso y los logros que ha logrado aquí que son visibles en la finca otro tema es muy importante también es resaltar el trabajo que ha hecho el joven Santiago como lo dijo el gerente es demasiado joven que uno encuentra en el campo 24 años ya siendo un empresario ayudando a la economía de este país a través de formalizar unos empleos que se generan aquí ver también ese compromiso desde la juventud hacia el cambio del modelo tradicional de la agricultura es una agricultura más limpia más saludable para el productor final para el consumidor final perdón allí estamos viendo como la juventud y eso también es un llamado de pronto a los productores de muchos años atrás que vienen con la agricultura tradicional a que vean como estos jóvenes están comenzando a incursionar en unas agriculturas limpias sostenibles es que este tema de agricultura tiene que ser para largo rato nuestros suelos nuestros cultivos no puede ser sencillamente para unos periodos cortos quemar el suelo y dañar pues todo este tema de microbiología que hay en los suelos todo un sistema productivo coger y dañar en un momentico con un cultivo si a través del uso excesivo de pesticidas también que esa es la base de la agricultura que nos que nos han o que legamos de los que nos introdujeron y dijeron que nos dijeron que era la mejor pero que hoy ya está revaluada en el mundo entero que no es la mejor después de muchos años lo que hicimos fue agotar el suelo agotar el ambiente y hoy en día se ven las consecuencias y las consecuencias son la baja productividad la pérdida de suelo la pérdida de fertilidad de nuestro suelo la baja el bajo volumen de producción por hectárea y eso nos va a tener unas consecuencias a futuro ingeniero y la pérdida de productores porque la gente se fue del campo por los costos de producción por los tóxicos por todo eso tan malo si ya el exceso también y ya también esa resistencia que han cogido las plagas y enfermedades hacen que se utilicen volúmenes muy altos de pesticidas y eso ha hecho que no sea rentable la agricultura pero aquí lo estamos mostrando que a través de un modelo sostenible limpio a través del modelo que nosotros debemos denominar agricultura tropical se ha logrado producir un alimento sano a un bajo costo y hace que el negocio sea rentable que se genere empleo y que genere pues utilidades para el dueño en este caso Santiago no y al consumidor final ingeniero claro el consumidor final yo creo que es uno de los más favorecidos de este ejercicio porque está consumiendo un producto sano si tenemos un suelo sano tenemos una planta sano un producto sano pues el consumidor va a ser una persona sana también mire Julián y amigos televidentes la fresa es uno de los frutos más apetecidos en el mundo tan así que la fresa sale en logos para los días de amor para conquistar para demostrar dulzura y pasión con las fresas hoy el mercado de la fresa en el mundo está desabastecido con productos de alta calidad yo quiero dejar este mensaje amigos productores que es el mensaje que nos está dejando nuestro productor Santiago al decir que él no utiliza químicos en esta fresa para que ese consumidor final se pueda obtener un producto de alta calidad unas fresas con crema pero que se las coma uno con deseo con el dulce de la fresa y no con el dulce del dulce porque es que la fresa la endulzan para quitarle ese sabor maluco pero esta fresa como es manejada con un modelo agroecológico es dulce como él ya lo dijo o sea aquí es el trabajo que están haciendo nuestros técnicos que estamos haciendo todos es maravilloso para ese consumidor final que es el que en últimas para el que trabajamos si ese es el objetivo que tenemos nosotros como fondo el objetivo nuestro es apoyar a los agricultores y al final producir un producto de alta calidad también para nuestros ciudadanos aquí también no sé si podamos aprovechar la ocasión para invitar a los productores a que se acerquen y conozcan este modelo de agricultura tropical nosotros tenemos diferentes oficinas sabemos que en las regiones hay muchos productores que quieren trabajar este modelo pero que a veces no nos conocen no saben del fondo entonces estamos aquí para que ellos también nos busquen y miremos dentro de las posibilidades nuestras dentro de nuestro departamento la posibilidad de ser atendido siempre y cuando estén ubicados cerca a las regiones que nosotros estamos trabajando debido a que no cubrimos el 100% del departamento pero si hacemos un esfuerzo grande en cubrir muchos municipios del departamento en diferentes líneas productivas tanto frutales como hortícolas así es ingeniero muchas gracias por ese mensaje tan chévere tan bacano para atraer más productores a que aprendan sobre el modelo esto es agroecología esto es agroecología esto es cuidar el medio ambiente esto es cuidar la salud de los trabajadores esto es cuidar la salud del planeta esto es cuidar la salud de todos porque somos el fondo nacional de fomento de autifrutícola a su frucol como su administrador de la mano de todos los técnicos estamos al servicio del país bueno amigos productores hoy vamos dando punto final a esta visita acá a la finca de Santiago su cultivo de fresa un joven empresario que hoy nos va a dejar un mensaje a todos los jóvenes de Colombia a todos los agricultores Santiago un mensaje para todos los jóvenes y los productores el campo es rentable no es rentable el modelo agroecológico funciona o no funciona Santiago bueno sí pues yo invito a todos los jóvenes y bueno a todos los productores en general a que nos unamos a este modelo de agricultura tropical por todos los beneficios que tiene lo digo por experiencia propia acá nos ha funcionado nos ha mejorado y optimizado muchísimo los precios y todo y eso que hasta ahora estamos empezando a aprender apenas nos falta mucho más por aprender entonces yo sé que los beneficios van a ser aún más grandes en el corto plazo y ojalá para futuro plazo también entonces invitarlos a unirse a este modelo y a los jóvenes a que vayamos al campo que es rentable bien manejado bien manejado con un modelo agroecológico con un modelo agroecológico muchas gracias Santiago por su atención en su cultivo en su empresa un saludo muy especial a todos los productores que hacen parte de la asociación que se animen que sigan hacia adelante y a ustedes amigos productores haberles dejado esta experiencia porque poderoso señor es don ejemplo solo con ejemplo podemos cambiar el ritmo de muchas cosas en nuestro país y sobre todo en nosotros como seres humanos el ejemplo lo es todo y el ejemplo nace por casa somos el Fondo Nacional de Fomento de Antifrutícola somos Asofrucol somos un modelo agroecológico para Colombia y para el mundo en beneficio de todos hasta el próximo programa de Antifrutícola de Antifrutícola